Te conto el guaguancó El mocho que en la tierra se creó La tumba y el bongo siempre llevan el marcante Y las trompetas sonoras, la melodía fascinante Como tiene que ser Pero no puede faltar el bongo de un buen sonero Y de impodón sonó la tumba y el timbal Que se escucha en el mundo entero Pero no puede faltar el bongo de un buen sonero Iluminando el sendero del rumbero Oye, no puede faltar ningún sonero Pero no puede faltar el bongo de un buen sonero Se mete por aquí y sale por ahí el buen sonero Cuando siente la rumba que se va de lleno Pero no puede faltar el bongo de un buen sonero Que no, no, no puede faltar el bongo de un buen sonero Que no, no, no puede faltar el bongo de un buen sonero ¡Huy! ¡Sabor Ventura! 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 Canta, canta el sonero, tú aguanto Óyelo, óyelo, óyelo como canta Tú aguanto, canta, canta el sonero Tú aguanto, que yo le estoy cantando Al guaguanto ¡Suscríbete al canal!